Hola, chicos, yo soy Ana Cristina, su profesora de el proyecto de Aprendamos Juntos en Casa. En esta ocasión vamos a revisar conmigo de la región Sierra Amazonía 2020-2021 el proyecto número 4 de la semana número 4. Entonces, es nuestra última semana de este proyecto. Les quiero felicitar por poner tanto esfuerzo en las últimas, en las anteriores lecciones y vamos a echarle muchas ganas a esta última, ya que la próxima vez continuaremos con algo nuevo. Así que vamos a comenzar viendo las asignaturas que tendremos durante estos días. En esta semana se trabajará con las asignaturas de Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Educación Cultural y Artística, Educación Física e Inglés. Y ahora vamos a recordar un poco todo lo que hemos aprendido, ya que para el tema de esta semana lo vamos a necesitar. Hay que tomar en cuenta el proceso de aprendizaje que nosotros estamos siguiendo y el paso que tomaremos esta vez, ya que es la última semana de estos conocimientos que hemos visto. Una vez en que uno reflexiona, investiga, analiza y aprende, ¿qué es lo que se hace al final? Piénsenlo un segundo. Seguro tienen unas súper buenas predicciones. Y el último paso sería compartir nuestro conocimiento. Es por eso que el tema de esta semana es compartiendo en familia lo aprendido. Tenemos una pequeña imagen de una familia que comparte lo que aprende, que eso es exactamente lo que tú puedes hacer. Incluso si quieres compartirlo con tus amigos, puedes hacerlo. El único objetivo de esta semana es poder enseñar lo que yo les he enseñado y también lo que ustedes han entendido de estos temas tan importantes relacionados con nuestra identidad. Y nuestras maneras de comunicarnos como seres humanos. Ahí les tuve que decir un poco para que se acuerden de las anteriores semanas y eso les servirá con las siguientes actividades. Entonces, vamos a empezar con la primera actividad, chicos. Súper bien. La primera actividad se llama las técnicas de revisión en el proceso de escritura y vamos a ver el uso de las listas de cotejo. Esto de las listas de cotejo también era nuevo para mí, pero en un momento vamos a ver lo que ellas son y vamos a aplicarlo en esta actividad. Sé que suena difícil, pero en realidad es súper fácil y seguramente lo han visto antes. Solo no con el nombre que corresponde. Entonces, vamos a leer juntos o si quieres puedes escucharme y leerlo por tu cuenta. A través de la historia de la humanidad, se han utilizado distintos medios de comunicación para compartir conocimientos y expresiones culturales, de manera artística o no. Existen muchas formas para comunicarnos con los demás, desde las pinturas en cavernas rupestres hasta los mensajes de texto en los celulares, que el avance de la tecnología ha posibilitado. Siempre hemos tenido mensajes que comunicar. Como hemos visto en todas nuestras semanas pasadas, antes de nosotros hay toda una historia de la humanidad que ha ayudado a que lleguemos al lugar en el que nos encontramos hoy en día. Y siempre hemos encontrado, como dice aquí, y vamos a ver en este recordatorio, luego les voy a enseñar, siempre hemos encontrado una manera de comunicar y entendernos entre sí. Entonces, esto es importante tomar en cuenta, que dice, existe comunicación cuando dos o más personas expresan y comparten sus ideas entre sí. Yo sé que a veces podemos pensar o hablar con uno mismo, pero eso en realidad no es comunicación, ya que no estás transmitiendo un mensaje a alguien más para que esa persona lo entienda. La clave de una buena relación, ya sea con tu familia, con tus amigos, etc., es que exista una buena comunicación. Entonces, si hay algún malentendido, tú puedas comunicar exactamente lo que tú entiendes para ayudar al otro a que lo haga. Entonces, la comunicación es de dos, acuérdense de eso. Aquí tenemos algunas imágenes, como lo dijo el texto, de la manera prehistórica de comunicarnos con la más actual. Siempre los seres humanos hemos encontrado medios por los cuales comunicarnos, ya sean por símbolos, dibujos, escritos, y todos son relevantes para cómo nosotros hemos evolucionado y el lenguaje que utilizamos hoy en día. Entonces, muy bien, ya tenemos un poco más claro de qué se trata la comunicación y ya mismo pasaremos a ver lo que son las listas de cotejo. Vamos a escribir en una hoja un texto de media página sobre los distintos medios de comunicación que las personas han utilizado durante la historia. Por favor, al final, como dice el tema de esta semana, vas a compartir con tu familia. Entonces, los aspectos que tendrás que tener en cuenta durante esta actividad son los siguientes. Entonces, vas a utilizar la siguiente lista de cotejo. Es decir, fíjate que cumpliste con los pedidos que se hacen ahí. En unos segundos va a aparecer aquí la lista de cotejo y te quedará muy claro lo que es. Coloca un visto en las casillas cuando hayas verificado que se cumplen los pedidos. Claro, si es que se cumplen, pongo un click. Y si es que no, pongo una X. Es como una lista de pendientes. Tú vas marcando lo que has hecho y lo que no. Y finalmente, vas a copiar la tabla de cotejo en tu hoja de trabajo. Aquí está la aclamadísima tabla de cotejo de la que consiste esta actividad. Entonces, de ley han visto charts como estos. Seguramente en encuestas, no sé en qué más capas en actividades en su colegio. Pero es muy común que la gente utilice esto. Entonces, la actividad será volver a leer el texto que vimos hace un rato. Puedes retroceder el video y volver a escucharlo, volver a leerlo. Y vas a ir marcando los aspectos con los que cumple ese escrito. Entonces, aquí dice, y también las actividades que están escritas aquí, que hagas tú, dependiendo a lo que hagas basándote en el escrito anterior. Entonces, vas a leer, por ejemplo, busqué, yo busqué más información sobre el tema para escribir el texto. Entonces, digamos que no lo he hecho, todavía pongo una X. El texto tiene una idea principal, clara e identificable. Entonces, yo vuelvo a leer mi texto y trato de identificar el tema. Y si es que no está claro, pongo una X. No cumplió con ese requisito. Yo, en este caso, puse un check porque a mí sí me pareció que sí cumplió con esta diapositiva. El texto presenta por lo menos dos ideas principales. Puedo poner un check y así sucesivamente. X, X, como tú prefieras o como tú opinas. Ahora vamos a pasar a la actividad número dos, la cual se llama movimientos sociales. A ver, les voy a preguntar esto, chicos. ¿Conoces qué instituciones deben proteger a la población ante algún problema? Uy, imagínense, ahorita hemos estado en unos tiempos muy controversiales en los que los derechos humanos se han visto afectados por la pandemia, aquí en el Ecuador por las elecciones, por un montón de cosas. Entonces, ¿cuáles crees que son las instituciones que protegen a la población de estas circunstancias? Entonces, ¿se acuerdan que una vez hablamos de la ONU? Ese puede ser un ejemplo exactamente de una institución que intenta proteger a la población, sobre todo a los derechos humanos. Pero los movimientos sociales, suelen ser como las manifestaciones que vimos en el paro hace un año y pico, en octubre, o incluso las manifestaciones que ahorita están ocurriendo debido a las elecciones. Si es que quieres leer más sobre cómo se organizan las personas, puedes dirigirte al texto integrado de estudios sociales de séptimo EGB Media en las páginas 35 y 36. Entonces, ahí ya nos quedó un poco más claro los movimientos sociales. Si ya lo sabías perfecto, podrás ahora realizar lo que te diga lo siguiente. Vas a realizar un afiche sobre la importancia de las organizaciones sociales para la construcción de un mundo mejor. Puedes ayudarte con los siguientes pasos. Entonces, acordémonos un poco de las organizaciones que existen, de la ONU, de puede ser de la DINAPEN, por ejemplo. Y vas a tomar en consideración para hacer este afiche. Un afiche es como un poster. Entonces, vamos a ver los puntos que debemos tomar en cuenta. Vas a utilizar una cartulina u hoja de papel reciclada. Puedes utilizar una hoja de tu cuaderno o incluso puede ser una hoja que ha estado rayada por atrás, puedes usarla el otro lado. De ahí vas a buscar gráficos y diferentes tipos de letras atractivas y llamativas. Luego, vas a utilizar, puedes utilizar técnicas manuales o de artes plásticas. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero es que puedes tú realizar esto ya sea manualmente o también como se te haga más fácil, digitalmente. Para hacer un póster no te limites, solo utiliza tu conocimiento y tu creatividad para que quede súper estético. Y finalmente, puedes incluir imágenes junto a los textos seleccionados. También puedes compartir con tu familia la importancia de las organizaciones sociales. Eso lo harás al final una vez en que lo hayas terminado, ya que es importante poder compartir esta información para ser conscientes de los problemas que existen y cómo los estamos peleando. Tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, aquí este es del uso cotidiano del petróleo. Ven que tiene dibujitos, pero también está lleno de información. Entonces, es importante que tú juntes lo textual con lo visual para que tu afiche se entienda súper bien y puedas transmitir tu aprendizaje perfectamente a tus familiares. Acá hay uno, por ejemplo, del agua, de la movilización por el agua. Y acá tengo una recomendación. En caso de que quieras hacer tu afiche digital, puedes utilizar Canva. Ahí pones en internet Canva y te salen un montón de opciones para hacer posters del tamaño que tú quieras y del formato que tú necesites. También tiene un montón de elementos, de figuritas, de isotipos súper chéveres. Entonces, ahí está. Aquí les dejo. Pueden pasar el video, buscarlo y ahí podrían comenzar a hacer su afiche. Y ahora, finalmente, vamos a leer este dato curioso. Enléanlo conmigo en voz alta o pueden escucharlo. ¿Sabías que? La historia de Ecuador en la segunda mitad del siglo XX estuvo marchada por la presencia de movimientos populares y acciones sociales que han dado paso a transformaciones socioeconómicas e instituciones en el país. Por ejemplo, el movimiento campesino en los años 50 y 60, el estudiantado en los años 70, el movimiento obrero durante los 70 y los 80, o el movimiento indígena durante los 90. Entonces, estos movimientos sociales normalmente tienen la finalidad de reclamar sus derechos cuando ellos se ven en riesgo debido a algún problema relevante de la época. Esto ha sido, ha existido durante toda la vida y podemos verlo incluso ahora como hace 500 años. Entonces, es súper importante tener en cuenta cómo vamos evolucionando y los derechos que ahora demandamos dependiendo de nuestras necesidades actuales. Ahora, vamos a pasar a la actividad 3. Se llama Creando Team Formal. Así que comenzaremos por leer este cuadradito. La autonomía y la autoestima fortalecen el trabajo en grupo y a nivel personal. Vamos a utilizar la información obtenida mediante las investigaciones y entrevistas realizadas en las semanas anteriores para crear un tríptico informativo. De esta manera, vas a desafiar tus conocimientos y a la vez compartir con tu familia, dando a conocer las costumbres y tradiciones de nuestros antepasados. ¿Se acuerdan que creo que fue en semana 3 pudimos en la actividad 4? Puedes igualmente buscar los videos en Twista Academy, si es que no te acuerdas. Podemos ver que aquí algunas costumbres, tradiciones familiares que nos ayudan a expresarnos. Pueden ser el Día de Muertos. En el caso, en el aspecto autóctono ecuatoriano, puede ser la celebración de la Mamá Negra. Todos esos te van a servir para tu tríptico. Entonces, vas a hacer una recopilación de todos los conocimientos que vimos en las semanas anteriores y vas a crear un tríptico. Incluso puedes incluir información de las conversaciones que has tenido con tu familia. Puedes pedirles ayuda e ir armando el tríptico juntos. Va a ser súper chévere y podrán acordarse de un montón de cosas. Y también, como hemos dicho antes, compartir lo aprendido. Esto es lo que vamos a tomar. Vamos a estar pendientes cuando vayamos realizando nuestro tríptico. Vamos a realizar un tríptico muy creativo utilizando una cartulina, recortes, pinturas y otros materiales que tengas disponibles en casa. Como ya te he dicho antes, puedes ser muy creativo y no te tienes que limitar a los que yo te digo. Estos son solamente ejemplos, son los más básicos, pero si es que tú quieres incluir escarchas, si quieres incluir stickers, hazlo. Siempre y cuando tu tríptico contenga la información que requiere. Luego vas a dividir visualmente las tres partes. Aquí tengo justamente la foto de cómo debería lucir un tríptico. Tiene que la hoja quedara dividida homogéneamente en tres para que cada sección tenga algún tipo de información. Luego vas a distribuir proporcionalmente los dibujos, recortes y textos. Toma en cuenta toda la información que vas a utilizar. Obviamente trata de balancear el texto con los elementos visuales, con las fotografías, con lo que sea que incluyas y te creará súper chévere tu tríptico. Y finalmente, una vez en que tengas tu tríptico escrito y pintado, es hora de comenzar con los dobleces. Entonces, cuando ya lo dividas, lo marques con un lápiz, lo vas a doblar para que ya quede como una unidad dobladita y puedas visualizarlo y abrirlo cuando tú desees. Está súper chévere y les ayudará un montón con los aprendizajes que hemos adquirido. Ahora pasamos a la actividad cuatro que se llama la práctica hacia el maestro. ¿Qué será esta actividad? Vamos, chicos. Esta es súper chévere y tiene que ver con la actividad física. Si practicas constantemente una misma actividad, ganarás seguridad y confianza y a pesar de cometer errores, aprenderás de ellos. Practica día a día la siguiente actividad y verás cómo mejora tu gesto técnico de la disciplina deportiva que te guste practicar. El deporte que vamos a ver en unos segundos no tiene que ser el que tú necesariamente tengas que hacer, pero es un ejemplo ya que es fácil de realizar y te ayudará a mejorar tu disciplina, tal como dice aquí, y tu estado físico. Obviamente, el punto de un deporte, de una situación en la vida es equivocarse y aprender de esos errores. Así es que, si es que no te sale muy bien a la primera, el punto es practicar y no rendirse para volvernos profesionales e incluso agarrarle gusto a algo que no sabíamos que éramos buenos. Entonces, ahí puedes tú descubrir tus talentos también. Es una oportunidad súper chévere. Y ahora, vamos a ver, y después, lo que consiste en esta actividad es que vas a trazar en un espacio abierto de tu casa líneas que simulen el borde de una cancha de bolis. Ya voy a enseñar cómo es una cancha de bolis. Solicita, por favor, el apoyo de un familiar para que, desde el centro de la cancha, te lance la pelota o la reciba cuando haces algunos ejercicios como los que se muestran en las imágenes. Entonces, así se saca la pelota en el boli. Así, tú te puedes agachar un poco y golpearla con tus manos para elevarla. Y ese sería el oponente que lo coge con las manos y lo mandaría, lo golpearía y lo mandaría al otro lado de la división que tú hiciste en tu casa. La cancha de boli tiene una red para dividir los contrincantes. Sin embargo, tú puedes simplemente marcar el lado de cada equipo con, puede ser con unas telas o incluso puedes poner como una marca para poder distinguir cuál es la división entre los oponentes. Entonces, está súper fácil y solo requieres de una pelota casi. Ahora, vamos a conocer sobre las medidas de algunas canchas deportivas. Primero, comenzaremos con la que vimos recién, que es la cancha de boli. Es un campo rectangular de 9 metros de ancho por 18 metros de largo. Esta cancha está dividida en dos mitades por una red. Es como les dije antes, tiene que haber una división para poder identificar los equipos. La cancha de fútbol, las medidas de una cancha de fútbol fue diseñada o designada por la FIFA para los partidos locales. Y son, el largo de la cancha debe tener como máximo 120 metros de ancho y debe tener, de largo digo, y de ancho debe tener como máximo 90 metros. Y finalmente tenemos la cancha de baloncesto. La cancha de baloncesto es una superficie dura, libre de obstáculos. Esta sí no está dividida de nada y tiene unas medidas de 15 metros de ancho y 28 metros de largo. En el caso de la cancha de baloncesto, tienen aros. En la cancha de fútbol, tienen arcos. Y en la cancha de boli, simplemente tienen como las áreas. Y si es que cae la pelota, ahí depende de si es que gana un punto o no. Aquí tenemos una actividad que vamos a realizar con la que acabamos de leer. De las canchas que conociste. ¿Cuál es la cancha de mayor perímetro? Pero, acuérdense que el perímetro es la suma de las medidas de largo y de ancho de una forma. Entonces, aquí tendrías que sumar los datos que te dicen, los datos que te dicen y que están escritos aquí. Acuérdense que todas estas canchas son rectangulares. Por lo tanto, tienen cuatro lados. Y si es que tiene 9 metros de ancho, serían dos lados de 9 metros. Y 18 metros de largo, dos lados de 18. Por lo tanto, tendrías que sumar 18 más 18, más 9, más 9. Y ese sería el perímetro de cada cancha. Vas a resolver las otras y vas a determinar cuál de estas canchas tiene el mayor perímetro. Y finalmente, ¿cuál es la cancha de menor perímetro? Una vez en que la hayas sumado, compara los datos y verás cuál tiene el menor valor. Y así vas a poder contestar a esta pregunta. Por favor, vas a realizar los cálculos en tu cuaderno. Y aquí les enseño algunas imágenes de las canchas. Esta es la cancha de boli. Como les dije, está dividida y los dos equipos aquí. Y tienen que pasar la pelota sobre la red. La cancha de fútbol, que seguramente la conocen porque aquí es súper popular el fútbol. Y pueden ver los partidos y así. Y la cancha de básquet, que tiene unos arcos súper altos. Y también no tiene ningún tipo de división. Y el punto sería encestar. Muy bien. Aquí pueden ver un rato más las fotos. Perdón por quitarles tan rápido. ¿Cuál es el deporte que más les gusta? Si quieren, pueden comentarlo en la sección de abajo. Para poder elaborar en las siguientes semanas. ¡Perfecto! Ahora pasaremos a la última actividad. ¡Súper bien, chicos! Han hecho un gran trabajo. Y ahorita ya nos queda esta actividad. Y pueden irse a celebrar de que hemos terminado. Entonces, Activity 5. Ancestors' Paints. Que en español sería Actividad 5. Pinturas Ancestrales. ¿Qué les quiere decir esto? ¿No les suena algo parecido a lo que vimos antes con las pinturas rupestres? Tal vez las pinturas rupestres pueden ser pinturas ancestrales. Piénsenlo. Y traten de conectar los puntos de los temas que hemos visto esta semana. Ahora vamos a leer este texto en inglés y luego lo leeremos en español. Vamos conmigo. En español ya puedes simplemente escucharme, pero el inglés vamos a practicarlo conmigo. Read the text, then make a handprint. Follow the instructions below. Ask your parents for help. Art was a way to honor and thank animal friends and nature. Y ahora vamos a leer un español en caso de que no haya quedado claro algunos puntos. Vamos a leer el texto y luego vamos a hacer una huella de mar. Vamos a leer las instrucciones de abajo y busca ayuda de tus padres. El arte era una forma de honrar y agradecer a los amigos, animales y a la naturaleza. Las culturas indígenas trabajaron con dientes, huesos y rocas de animales. Para pintar sus diseños usaron muchas cosas como arcilla, frutas, flores y raíces. También usaron estos artículos para pintarse la cara. Como lo hacemos hoy para algunas celebraciones. ¿En qué celebración nos debemos de pintar la cara? Puede ser en Halloween, por ejemplo. Yo me pinto la cara en Halloween cuando me disfrazo. Entonces, ahí ustedes piensen en qué celebraciones se pintan. Y que también ha sido un ritual ancestral. Son pinturas ancestrales. En este caso, los indígenas expresaban su sentido artístico mediante este tipo de arte. Ahora vamos a ver las siguientes instrucciones de esta actividad. Igualmente, como hicimos antes, vamos a leer primero en inglés y luego en español. A. Paint your palm a light brown color. Paso A. Pinta tu palma de un color marrón claro. Si es que no tienes marrón, tranquilo, lo puedes hacer de cualquier otro color. B. While your hand is wet, put it on a piece of blank paper in your notebook. Mientras su mano está mojada, colóquela en una hoja de papel en blanco en su cuaderno. Entonces, antes de que la pintura se seque, tú vas a coger una hoja de papel ahí lista y vas a estampar tu mano contra la hoja. Y paso C. Decora tu huella de mano para convertirla en una persona o un animal. Entonces, vamos a jugar con la forma de nuestra mano y vamos a tratar de encontrarle alguna similitud con el cuerpo de un animal y vamos a transformarlo a lo que sea que nos imaginemos. Entonces, mira, aquí es como debe estar tu mano antes de estamparla y cuando la estampas debería quedar así. Ven que esto puede llegar a ser un montón de animales. Si es que le das la vuelta puede ser un pulpo. Si es que ves esto puede ser como la cabeza de un pavo y estas pueden ser como las crestas, ¿no? Entonces, ahí juega con tu imaginación y seguro te va a quedar súper chévere. Finalmente, vamos a ver, voy a preguntar esto. What do you like to draw or paint? Write two things in your notebook. ¿Qué te gusta dibujar o pintar? Escribe dos cosas en tu cuaderno. Puede ser que te guste dibujar animales, paisajes. Escribe dos de ellas en tu cuaderno y eso sería todo por hoy. A mí, por ejemplo, me gusta dibujar rostros y me gusta dibujar arte abstracto. Pero todo el tipo de arte es súper chévere y expresa diferentes mensajes y sentimientos. Entonces, estoy súper orgullosa porque han hecho un gran trabajo y de ley les queda súper chévere. No se olviden de, por favor, enseñarles a sus padres esta actividad que demuestra mucho de su imaginación y se quedarán sorprendidos con su trabajo. Muy bien, hemos terminado, chicos. Estoy muy orgullosa, como ya dije anteriormente. Espero que les hayan gustado las clases, los últimos temas de esta semana que hayan podido compartir con su familia. Si les quedó alguna duda, por favor, comentenlo en la sección de abajo. Si tienen alguna recomendación, si quieren saber más sobre un tema, simplemente escríbanlo y será tomado en consideración. No se olviden que Twist Academy ofrece actividades recreativas como manualidades y cocina. Y nos veremos la próxima. Que les vaya súper bien. ¡Hasta luego!